como están amigos buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo programa conversando con expertos sabían ustedes que en el país existen dos mujeres graduadas en dirección de orquesta seguro que no pero una de ellas está aquí con nosotros para conversar sobre el tema ella es ángeles terreros cufo es directora de orquesta y compositora especializada en ópera realizó sus estudios superiores de composición en guayaquil y su posgrado de especialidad de dirección de orquesta en viena austria el tema que vamos a tratar es la música en la parte académica y la sociedad ecuatoriana ángeles gracias por estar aquí muchas gracias marta por su gente la invitación muchas gracias al instituto técnico superior guayaquil también cuéntame me entró curiosidad dos mujeres graduadas en dirección de orquesta es complicado la carrera hay aquí en el país o no y bueno actualmente no no hay carrera en dirección de orquesta en el ecuador para acceder a un estudio en dirección de orquesta pues tienes que irte fuera del ecuador obligatoriamente es complicado si imposible no pero pues claro conlleva de todas formas un estudio previo de cierto tipo de asignaturas y de cierto tipo de preparación para poder acceder a las audiciones para poder estudiar dirección de orquesta hablaste de asignaturas qué tipo de asignaturas y que una carrera que vaya acorde a esta la dirección de orquesta claro es toda la parte teórica básicamente no yo como aquí estudié composición pues pude acceder después a la dirección de orquesta estudiaron la dirección de orquesta lamentablemente me conversabas que en el país no existe y aquellas personas así como tú que en realidad que tenías esa vocación lamentablemente tienen que irse fuera del país correcto actualmente ninguna universidad tiene la carrera de dirección de orquesta en el país así que si hay que estudiarla afuera hay que buscar un conservatorio superior o una universidad fuera del ecuador en qué país te fuiste yo comencé mis estudios en belgrado en serbia y con los continúes y me gradué en viena en austria ya de ahí qué tiempo te quedaste regresaste al país y actualmente qué estás haciendo bueno yo estuve tres años hice mi maestría de tres años en la especialidad de dirección de orquesta y volví al ecuador a finales del año 2014 volví viví en quito y después de un tiempo en el año 2018 más o menos volví aquí a mi ciudad natal que es guayaquil ya y estás al frente de la dirección de orquesta o sea ha hecho sí tengo tengo un proyecto independiente que alberga un coro infanto juvenil y una orquesta juvenil yo soy la directora de la orquesta juvenil luis humberto salgado el proyecto es el proyecto de formación académica luis humberto salgado y por supuesto este también tengo mi mis mis funciones soy directora artística del coro y del ensamble de cámara de la escuela superior politécnica del litoral de la escuela en que una excelente institución la primera universidad pública de el ecuador la primera en el ranking a la mejor universidad del ecuador y por supuesto que soy promotora de arte y cultura del sport que bien que bien que bien también decías que la carrera es como es como la medicina hay que estar en constante capacitándose no correcto si yo comparo mucho la música con la medicina quizás porque en mi familia hay muchos médicos entonces pues este claro uno tiene que iniciar sus estudios es una carrera también que requiere de muchísima vocación y de muchísima voluntad asimismo pues uno tiene que llegar a un punto de los estudios superiores especializarse ya en una rama específica y por supuesto uno nunca termina de estudiar uno siempre tiene que estar en constante actualización como aprendes a qué edad te diste cuenta que esta era tu vocación y ya a partir de eso te planteaste la meta bueno en realidad yo desde muy pequeña siempre tuve el bichito de la música yo comencé a tocar guitarra porque mi abuelo tocaba guitarra tocaba pasillos tocaba valses tocaba al vaso san juanitos él era guitarrista y cantante así que pues yo comencé a tocar guitarra y a cantar y después inicié mis estudios en el conservatorio a los seis años y pues bueno el resto es historia de los seis años no he parado de estudiar la música en realidad bueno y con todas estas experiencias que has tenido con trayectoria me imagino que tus aspiraciones es dirigir una orquesta fuera del país claro bueno yo ya he dirigido el que estás fuera del país como estudiante y después de mi graduación pues también tuve la oportunidad el gran honor de viajar a países como eslovenia a serbia mismo en donde dirigió orquestas locales de esos sitios pero claro siempre un director pues busca nuevas experiencias nuevos repertorios me emociona mucho por ejemplo las nuevas composiciones apoyar a nuevos compositores actualmente de hecho tengo mucha tendencia y muchas iniciativas hacia la investigación de de música que no conocemos y sobre todo en difusión y en promoción de las creadoras mujeres mujeres ecuatorianas compositoras que no conocemos pero que tienen una música que es bellísima que es fantástica que tiene muchísimo mérito y pues que yo quiero quisiera pues difundir tocar llevar a todas las orquestas esta música para que pues también todos puedan disfrutarlas te estaba escuchando y ahí y lo poco vemos que hemos conversado previo a la entrevista y me sigo haciendo la pregunta por qué solamente dos mujeres quizás bueno no saben que en realidad esto es una es una una carrera y y lo que también decía hace un momento que en el país no lamentablemente no existe pero las personas que quieren en realidad estudiar es estado esto o sea es por cuestión económica también que es el factor primordial bueno seguramente porque cuesta cuesta mucho cuesta mucho yo me fui gracias a un préstamo educativo que actualmente sigo pagando y pues creo que en parte es una situación muy muy dura muy compleja y también es cierto que yo me considero muy afortunada y muy bendecida porque yo pude hacerlo hay muchas personas que quizás pues quisieron y no pudieron hacerlo no porque yo sea mejor yo tuve esa bendición simplemente eso ya pero aquí no tiene que ver nada en la parte de que no o sea son mujeres no las mujeres casi no tienen capacidad para ciertas cosas cuando hemos 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 logrado muchas cosas no porque ahora decir no es que un trabajo de mujer no lo puede hacer un hombre o viceversa hemos demostrado que si lo podemos hacer o sea no es por ese tipo de de polémica bueno por supuesto que sí por supuesto que si lamentablemente continuamos luchando hasta cierto punto por hacernos un espacio y por ganarnos el puesto no cuando va un director hombre quizás tiene el 50 por ciento de el camino ya ha ganado solamente por el hecho de ser hombre de tener contactos de que se yo por ejemplo en viena viena es una ciudad en donde descansa justamente la 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 cuna de la sociedad de de el arte es cierto y también pues descansa el machismo yo tuve muchos en discusiones no no se podría decir pero tuve muchas situaciones con con mi profesor al que después los los compañeros que continuaron ya cuando yo me gradué me comentaban que él me usaba después de ejemplo así que mientras mientras yo estuve fue una lucha constante por ganarme el espacio el espacio por ganarme el el derecho de estar en esa clase dirigiendo la la orquesta del conservatorio dirigiendo a los cantantes dirigiendo bueno las diferentes clases que que teníamos y después cuando ya yo me gradué resulta que yo era el el ejemplo la la alumna ejemplo y ahí había otras mujeres de otros países o solamente era era estudio la única coincidentemente éramos sólo dos dos mujeres una una compañera de estadounidense y yo ya la sudamericana o sea es como decir que esto es falta de cultura que la gente se 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 interese más por la música por esto de aquí no quizás efectivamente pues es una cuestión de vocación el que lo siente irá atrás de ello de alguna u otra forma es que hay que estudiar hay que estudiar hay que estudiar una masterclass dos masterclases ni tres ni cuatro las masterclases no te hacen director no las las masterclases no te hacen profesional en ninguna carrera uno tiene que estudiar y especializarse para poder ser un buen profesional en el campo que haya elegido claro y sobre algo que importante que dijiste es la vocación si no tiene vocación definitivamente para que correcto así no bueno y antes de despedirnos mencionaste en la entrevista de que tienes también a cargo un grupo no de chicos las personas que nos están escuchando donde pueden ir si tienes algún número telefónico tus redes sociales por supuesto sí sí a ver este la la escuela superior politécnica de litoral mantiene permanentemente audiciones este existe el departamento el área de cultura en espol que es espol cultural y tiene diferentes grupos artísticos yo soy la directora del coro y del ensamble el coro es por claro tiene ya casi 30 años de trayectoria permanente con muchos logros con muchos viajes con una carrera que en realidad es uno de los coros iconos de la ciudad y el ensamble de cámara que es un ensamble académico enfocado básicamente hacia la música contemporánea también de estudiantes y también acogemos a personas externas que simplemente pues quieran ser parte de de estos grupos que quieran continuar su formación o que quieran iniciar una formación en el coro y en el ensamble pues si requiero pues que sean músicos que tengan conocimientos de lectura musical que toquen algún instrumento sinfónico por el lado de el proyecto es dirigido básicamente a jóvenes también yo tengo niños en el en la orquesta desde los 11 años y tengo dos o tres que ya son universitarios pero la gran mayoría están entre los 11 y los 17 años entonces ellos la mayoría también son estudiantes de el conservatorio Antonio Neumann como también este chicos y chicas que se preparan de manera particular en algún instrumento sinfónico lo único que tienen que hacer es contactarse conmigo buscarnos en redes sociales es por cultural o también el proyecto de formación musical académica Luis Humberto Salgado eso lo buscan en las redes sociales ¿hay algún número telefónico? claro, puedo dar un número telefónico del 099-820-8262 y se pueden comunicar con nosotros Ángeles, un consejo para nuestros estudiantes y sobre todo nuestro público que nos ven todos los miércoles bueno pues lo primero que me gustaría expresar es que la música académica es la cuna y la madre de toda la música en general no hay nada que pueda conservarse si no es a través de la música académica incluyendo por supuesto nuestra música nacional necesitamos de la academia no somos gente aburrida no somos música primitiva del medioevo no, necesitamos escuchar, consumir, atender las necesidades también de todo lo que necesita la música académica necesitamos más orquestas, necesitamos más conservatorios necesitamos más especialistas y más profesionales en diferentes ramas de la música académica necesitamos más espacios, necesitamos más apoyo del estado también y de la empresa privada, por supuesto claro y pues a partir de esto, de consumir la música académica pues también quisiera alentar a todas las personas, niños y niñas, jovencitos y jovencitas que quieran dedicarse a la música académica que vayan, que asistan, que acudan a los conservatorios que se especialicen, que estudien, que estudien, que estudien nadie nace sabiendo, nadie se hace en el camino uno necesita la academia, necesita formarse, necesita aprender y a través del aprendizaje poder después entregarlo a los demás y claro, y nada es imposible en la vida correcto nada es imposible tenemos un ejemplo, Ángeles hay que buscar los mecanismos para seguir preparándose tengo una inquietud ¿uno puede hacer un doctorado referente a lo que has estudiado? claro claro, como doctorado hay pues pienso yo que en todas las carreras sin embargo, es importante comenzar desde cero ¿por qué? porque la dirección de orquesta es algo, por ejemplo que no se puede estudiar tampoco de manera virtual porque es algo demasiado físico necesitas estar necesitas estar presente, necesitas estar físicamente y recibir los conocimientos y todas las asignaturas de manera física sobre todo este contacto con los músicos, con los cantantes, con los profesores así que pues los doctorados pues como su nombre mismo lo indica es más una estapa de investigación y es más estar frente a un computador pues haciendo papers y la dirección de orquesta no va por allí la dirección es algo que se o sea, es un ejercicio tú tienes que hacerlo no es un papel escrito sin embargo, por supuesto que hay doctorados en dirección de orquesta ok, Ángeles, en realidad he disfrutado de esta entrevista o sea, créeme que yo pensaba que no, no, esto no era parte de la académica pero sí, es parte de la académica así que te lo agradezco muchísimo de haber estado aquí a ustedes, muchas gracias por su gentil invitación pues y es un gusto es un gusto estar aquí ok, amigos, gracias y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que está aquí abajito nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana